El parque de vehículos de renting en España ha crecido más de un 7% en el primer semestre de 2023 en relación al mismo periodo del año anterior. Nuestro país cuenta con un total de cerca de 900.000 unidades matriculadas con esta fórmula de movilidad, de manera que el renting alcanza ya un peso en el mercado de matriculaciones del casi 27%. Por segmento de cliente y en cuanto a la distribución del crecimiento del parque, las grandes corporaciones son las que más han incrementado el número de unidades en sus flotas, con un aumento superior al 9%. Con algo más de 32.000 matriculaciones sumadas, se registran un peso de más del 43%. Por su parte, las empresas medianas también han aumentado sus vehículos de renting más de un 8%, con casi 12.000 unidades más. Su peso alcanza casi el 18% del parque de renting. De forma similar han crecido las unidades de renting de las empresas pequeñas, que suman 15.000 matriculaciones, un incremento de casi el 8%, alcanzando un peso superior al 23%. Por el contrario, el único segmento que ha visto reducido su parque de renting ha sido el de los autónomos y particulares, con 346 unidades menos, por lo que su peso se mantiene ligeramente superior al 15%.